Para hallar la desviación estándar muestral, como se ve en la fórmula, primero necesitamos hallar el promedio. El promedio denominado x con rayita es igual a la suma de todos estos números que es 1551 dividido entre la cantidad de números que hay. Como hay 6 números, entre 6 y la división da como resultado 258,5. Listo, este sería el promedio. Ya tenemos aquí el promedio. Ahora, como son pocos datos, podemos reemplazar directamente en la fórmula de desviación estándar, así que colocamos la S de desviación estándar muestral y la raíz cuadrada grande. Ahora, como vemos en la fórmula, aquí hay una raya de división, ¿verdad? A ver, colocamos nuestra raya de división también. Ahora, en la parte de arriba, acá dice, a cada dato le voy a restar el promedio y luego voy a elevar al cuadrado. Entonces comenzamos. Primero abrimos este paréntesis y empezamos por el primer dato. ¿Quién es el primer dato que aparece por acá? El 255. Y la fórmula dice que le voy a restar el promedio que lo tenemos por acá, que es 258,5. Ya está. Ahora, la fórmula dice cierra paréntesis y pone el exponente 2. Ya está. Y como esta es una sumatoria, este símbolo es de sumatoria, ponemos acá el más. Y seguimos ahora con el siguiente número. 264. 264. Le voy a restar el promedio también. Siempre le voy a restar el promedio. Acá colocamos 258,5. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y otra vez más. No se olviden que es por la sumatoria que está por acá. Todo se suma. El siguiente número es 255. Y le voy a restar otra vez el promedio. 258,5. Y elevamos al cuadrado. Más. Y así con todos. El siguiente es el 262. Así que ahora le toca a ese 262. Lo coloco y le resto el promedio también. 258,5. Y elevamos al cuadrado. Aquí le toca. Ahora sigue 256. 256. Le resto el promedio. 258,5. Cierro paréntesis elevo al cuadrado. El último. El último es 259. Lo mismo. 259. Le voy a restar ese promedio que ya hemos obtenido que es 258,5. Cierro paréntesis. Elevo al cuadrado. Listo. Ya está con cada uno. Cerramos la raíz y debajo va n-1. ¿Quién es n? n es el número de números. O sea, la cantidad de números que aparecen por acá. Como hay 6 números, n es 6. Así que en lugar de n colocamos 6. Ahora viene menos 1. Ya está. Y ahora vamos a calcular todo esto. Como está con decimales, tenemos que pedir ayuda a la calculadora. Así que sacamos nuestra calculadora. Aquí está la calculadora. Primero colocamos una raíz cuadrada y como dentro de esta raíz hay una fracción, una fracción colocamos, oprimiendo por acá. Ahora aquí arriba. Paréntesis. Ahora viene 255. Le resto. 258,5. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ya está para el primero. Más. Ahora para el segundo. Otra vez. Paréntesis. Paréntesis. Ahora sería 264 menos 258,5. Cierro paréntesis y exponente 2. Más. Ahora le falta el tercero. Abrimos paréntesis. 255 menos 258,5. Cierro paréntesis y exponente 2. Más. El siguiente. ¿Quién es? Con el 262, ¿verdad? 262 menos 258,5. Cierro y exponente 2. Más. Ahora para el 256. 256 menos 258,5. Cierro paréntesis y al cuadrado. El último. 259 menos 258,5. ¿Qué les parece? Ya no se pueden colocar más números. ¿Qué hacemos entonces? Ah, ya. A ver. Voy a borrar este último que puse. 259 menos 258,5 lo puedo restar en mi mente. Y sale 0.5. Coloco 0.5 y su exponente 2. Listo. Ya está. 0.5 al cuadrado. Ahora me falta en la parte de abajo. ¿Abajo qué número iba? 6 menos 1, ¿verdad? Es 5. Listo. Ahora solamente coloco igual. Ya está. Ahora en decimales, clic por acá y sale la respuesta. 3.834057. Pero voy a conservar, voy a redondear a 4 decimales. Entonces sería 3.8341. Entonces copiamos por acá. 3.8341. Esta sería la desviación estándar muestral. Interpretaremos la desviación estándar muestral. Es decir, la que hemos hallado, pero también enseñaremos a interpretar la desviación estándar poblacional de esos mismos datos. Para la interpretación de la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, primero tenemos que saber a qué se refieren cada uno de estos datos, de dónde salieron. A ver, acá dice, peso en kilogramos que pueden cargar pesistas olímpicos de la categoría de más de 109 kilos del equipo de Rusia. Allá, entonces, el 255, el 264 y todos los demás representan ese peso en kilogramos. Entonces, la interpretación sería la siguiente. Para la desviación estándar muestral, la interpretación sería la desviación del peso que pueden cargar pesistas olímpicos de más de 109 kilos con respecto a su promedio es de 3.8341 kilogramos en promedio. No se olviden que la desviación estándar siempre está en la misma medida que los datos. Si los datos están en kilogramos, la desviación estándar también. Listo. Ahora, para la desviación estándar poblacional es exactamente lo mismo, solamente que ahora decimos con respecto a su media. Nada más sale otro número y también en kilogramos, es decir, en la misma unidad de medida de los datos. Listo.